Oiga, oiga señorita, quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes, que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que es inmontaje, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que es inmontaje, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saluda mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo